Algo tan sencillo como esto, Ale Fausto, muy buenas tardes, la hostia también está escaseando en la economía en la isla, por eso, a pesar de las restricciones desde aquí, desde Miami, ya se envió un cargamento, un contenedor de harina que ya se encuentra en el puerto de La Habana. Es bien denigrante, para mí es algo alarmante. Nilda Novas, católica de nacimiento y fiel al Santuario Virgen de la Caridad de Miami, no concibe la escasez de hostias, reportada por las hermanas Carmelitas Escalzas de La Habana, monjas de clausura del convento homónimo, que desde la década del 60 producen hostias para todas las diócesis de Cuba, según el documental Un Millón de Hostias. No tenemos hostias para distribuir a la isla por la escasez de harina. El cuerpo de Cristo. Así nos dijo vía telefónica la Madre Superior del Monasterio Capitalino, donde, con suministros del gobierno, han elaborado las hostias que se consumen en diferentes diócesis del país. Todas las diócesis que piden de mínimo, la que piden menos es 20.000, pero después todas a partir de ahí es de 20.000, 30.000, 40.000, y eso va a depender de la seguridad de fieles, de las celebraciones eucarísticas que tengan, si son más seguidas. Es el pan eucarístico, que es el cuerpo del Señor, cuerpo, sangre, alma y divinidad. La escasez actual de harina ha llevado a algunas empresas estatales a promover incluso el uso de harina de yuca para la producción de panes y pizzas, una alternativa que no aplica a la elaboración de hostias en la Iglesia Católica Cubana. Solamente aquí en La Habana, pues al mes serían como alrededor de unas 100.000 hostias pequeñas y unas 50.000 grandes. Como esto ya es algo que sabíamos que venía, ya se ha mandado a las hermanas por contenedor suficiente harina para seis meses. A esa ayuda se suma la que feligreses y sacerdotes continúan llevando de mano a mano. Desde aquí, varios sacerdotes que han pasado por la ermita se han llevado maletas de hostia, especialmente para La Habana y para otros lugares. El rector de la ermita también nos dijo que este cargamento de harina que ya está en el puerto podría ser liberado tan pronto como mañana o el fin de semana. Soy Marile Gañoa, sigan ahora con más de Telemundo 51.